Yo te busco Con fuego, con fuego Mi corazón Mi corazón Yo te busco Yo te busco Vamos a decir eso, yo te busco Yo te busco Miren hacia arriba, miren hacia arriba, miren hacia arriba, miren el rostro Yo te busco Con fuego Con fuego En mi corazón Yo te busco, yo te busco Yo te busco Yo te busco con fuego en mi corazón Yo te busco, yo te busco 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!